Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad no me agarra en casa nadie para nada Esta Navidad no me agarra en casa nadie para nada Hace un par de años me quedé esperando por una parranda Y todas las viandas se me quedaron allí plantar Y todas las viandas se me quedaron allí plantar Y por eso Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad no me agarra en casa nadie para nada Esta Navidad no me agarra en casa nadie para nada El día 24 voy para Morón El día 24 voy para Morón A comer puñuelos, a bailar, a comer lechón A comer puñuelos y a bailar y a comer lechón ¡Cena cubano! ¡Cena! A cenar Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad no me agarra en casa nadie para nada Esta Navidad no me agarra en casa nadie pa' nada El año pasado me agarro en la casa de Prudencio Porta Oyendo onda corta y esperando la libertad Oyendo onda corta y esperando la libertad y por eso Esta Navidad, esta Navidad Esta Navidad no me agarra en casa nadie pa' nada Voy pa' Santa Clara, mi tierra bendita Junto a mi viejita, que ella es mi prenda más cara Junto a mi viejita, que ella es mi prenda más cara Y por eso esta Navidad Esta Navidad Esta Navidad no me agarra en casa nadie pa' nada Esta Navidad no me agarra en casa nadie pa' nada Esta Navidad no me agarra en casa nadie pa' nada Esta Navidad no me agarra en casa nadie pa' nada Esta Navidad no me agarra en casa nadie pa' nada